Hola amigas y amigos de youtube En este vídeo os voy a mostrar una Stinger Tactical toneada Partiremos de una escopeta de serie como esta Y llegaremos a una como esta En este vídeo montaremos accesorios que no están de serie En esta escopeta, la Stinger Tactical Montaremos un Carnio Weber Pecantine En la parte superior para un visor Y una pletida portacartuchos Estos accesorios no están de serie para esta escopeta Ni para muchas otras Y este vídeo os servirá de ejemplo para que los podáis montar ¡Vamos a ello! Este vídeo será la primera parte dedicada al montaje de accesorios En las escopetas correderas En el vídeo mostraré cómo montar una pletina portacartuchos en una escopeta Y ahora analizaremos esta escopeta Esto se trata de una Stinger Tactical modelo RXT Las dos son iguales Una es la de 38 centímetros y la otra la de 47 Esta es la única diferencia que existe entre las dos Ahora podéis ver con más detalle la diferencia de longitud del cañón Y también comentar que sobre el despiece básico de esta escopeta Ya hay un vídeo que saldrá el enlace ahora en pantalla Y que os recomiendo también que veáis Y ahora ya vamos a empezar con el análisis del montaje de estos accesorios ¿Vale? Primero ya podéis ver que esta culata no es la de serie Es una culata con pistolet Que lleva una anilla aquí lateral Voy a coger y primero voy a quitar el arnés para que no nos moleste Esta escopeta es de un amigo Por lo que los accesorios que hay montados son los que se puso él a su gusto También comentar que el tuneado de esta escopeta no lo hice yo Lo hizo mi amigo Mario El cual me ha ayudado alguna vez en algún trabajo, en alguna reparación Y voy a empezar quitando los cartuchos del portacartuchos Todo esto lo iré apartando aquí al lado con el arnés Veis que esta escopeta también lleva instalado un carnet Weaver Picantine Con un visor holográfico Y ahora desmontaré el visor holográfico que lleva una palanca de desmontaje rápido Para no darle ningún golpe mientras explico todo Veis el carnet Picantine Es un carnet estándar Y este carnet se instaló aquí en la canal donde va el alza Se puede instalar en cualquier escopeta Y este vídeo que sale ahora explica cómo se hizo También os comento que todos los enlaces que van saliendo ahora en pantalla Los podréis encontrar después en la descripción del vídeo Y todos estos accesorios que voy a comentar ahora Su montaje Los podréis montar en cualquier escopeta corredera Aunque no tengan accesorios específicos para ella Primero de todo Sacaré el portacartuchos Esto se desplaza sobre la platina Ya veis que es uno estándar Y aquí veis cómo está sujeta la platina a través de estos tornillos Estos tornillos se fueron los sustitutos de los dos pasadores que llevan en el lateral Que sujetan el conjunto de disparo Se sustituyeron los pasadores por dos tornillos que se les tuvo que hacer un trabajo para que quedaran a medida Como todos los juegos de medidas que tenemos Tanto machos, rocas, terrajas Son en Médrica Tuvimos que adaptar Tuvimos que sustituir los tornillos y los pasadores que estaban en medida Wilbur En Médrica Por eso tuvimos que adaptar los tornillos El tornillo que se montó fue un cabeza redonda con allen Para que quedara acorde con la estética y la tendencia actual en tornillería Y ahora podréis ver cómo aflojando estos dos tornillos Liberaremos la platina del otro lado, el lado izquierdo A la cual se le tuvo que hacer el macho para la rosca del tornillo Ahora ya está la platina suelta Os muestro cómo quedó Esto es la platina portacartuchos Estos dos taladros son los que se hicieron Con un taladro de columna Para que quedara todo bien centrado Tiene que ser una medida exacta Y luego se hicieron la rosca Con una métrica Con un macho de métrica 4 Ahora acabaré de sacar los tornillos Ahora los tornillos Ya que no están arroscados en la platina Actúan simplemente como los pasadores originales Ahora veis que estos tornillos están aún niquelados ¿Vale? Falta el acabado de los tornillos Y cuando los tenga fuera Ya os explicaré con más detalle El proceso que se hizo a los tornillos Ahora que ya están los tornillos fuera Ya se podría desmontar el conjunto de disparo ¿Vale? Simplemente se estira para fuera de esta manera Pero como me molesta esta punta del pistolet No lo puedo sacar aún En la culata normal Al estar los pasadores fuera Ya saldría fácilmente Y aquí tenéis Los dos tornillos pasadores Que sustituyeron a los pasadores originales Como me molesta la culata Para continuar desmontando el conjunto de disparo La voy a sacar Pero el proceso de desmontar una culata Lo veréis en el vídeo que os ha salido a continuación Y ahora que ya tengo la culata fuera Ya puedo sacar el conjunto de disparo Habéis visto que esto es muy sencillo Para sacarlo simplemente Se tenía que sacar estos dos pasadores Que sujetan por esta parte Que os acabo de señalar Y también es muy fácil La limpieza Si se tiene que acceder a ello Para la limpieza Esta es una parte Que no acostumbro a desmontar normalmente Solo en casos muy excepcionales Pero veis que es muy fácil Despiece Y aquí ya tenéis Los tornillos pasadores Como los tornillos pasadores Originales de la escopeta Estaban en una medida distinta A la que usamos aquí normalmente La métrica Se tuvieron que Coger Los dos tornillos Y tornearlos Al completo Se cogieron Dos tornillos De métrica 6 Para dejarlos Al mismo diámetro Que los pasadores Luego se cogió La ternaja Del número 4 De métrica 4 Y se le hizo La rosca A la punta Del tornillo Esta punta Servirá Posteriormente Para sujetar La pletina Como se hace Una rosca Tanto macho Como hembra Con un juego De machos Y ternajas Os lo mostraré Más adelante En un vídeo Y aquí os vuelvo A mostrar El detalle Del tornillo Y de la pletina Con la rosca Para hacer Estos taladros Se utilizó Un taladro vertical Para que quedara Bien centrado Para que no Perdiéramos la distancia Y luego se hizo La rosca Y ahora si os fijáis Estos tornillos Ya están de color negro Para ello Utilicé El método De calentado Y templado En aceite En aceite De motor Este método Es muy sencillo Y va muy bien Para piezas pequeñas Ya os mostraré Un vídeo Más adelante De cómo se hace Y ahora Ya que os he mostrado Todo lo que se tuvo que hacer Para montar La pletina Vamos a montar La escopeta De nuevo Habéis visto Que he desplazado El cerrojo Para atrás Y es para Enseñaros Que de esa manera No entra El conjunto De disparo Es más fácil Displazarlo Para adelante Y encajará Fácilmente El conjunto De disparo Y veréis Que quedan Enrasados Los dos Orificios Por donde pasan Los pasadores Y ahora Ya es hora De colocar Los pasadores Veis que está Todo enrasado El conjunto De disparo Con Los orificios Del armazón De los lados De los lados Esta es la pletina Portacartuchos Que colocaremos Posteriormente En esta posición En la que iba Originalmente Y cogemos Los tornillos Pasadores Y los introducimos Hasta el final Ya he introducido El primer tornillo Pasador Y ahora Y ahora toca El segundo Los tornillos Los dejaré Enrasados En la superficie Del armazón Para poder Enroscar La pletina Con más facilidad Y ahora Ya con la llave Allen Empiezo A apretar Los tornillos También Os recomiendo Que os deis Una vuelta Por el canal Veréis Que todo el canal Está dedicado A la restauración Y montaje De accesorios De armas Así como También encontraréis Vídeos Sobre recarga De munición Tanto de cartuchería Metálica Como de cartuchería Semimetálica Cartuchos De escopeta Todos los vídeos Los encontraréis Ordenados En listas De reproducción Y ahora Que ya tengo Los tornillos Allen Sujetando La pletina No los voy A apretar Del todo Para facilitar Que pueda Introducir La colata Sin problemas Y una cosa Que no he comentado Antes No olvidéis Clicar Me gusta Al vídeo Y suscribiros Al canal Suscribirse Es muy sencillo Solo tenéis Que apretar El icono Que sale En pantalla Abajo A la derecha O encima De la palabra Suscribirse Ahora Ahora que ya Tengo la culata Montada Acabo De apretar Los tornillos Para que La pletina Porta cartuchos Quede Bien fuerte Comprobaré Su funcionamiento Con este Salvapercutor Veo que Todo funciona Correctamente Y ahora Solo me falta Volver a colocar El portacartuchos Espero Que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Próximamente